Amaya, aquí estamos disfrutando de este espacio que tienen los peques de Baracaldo. Sin duda, desde luego están encantados. Ya sabes que probamos este espacio, bueno, el año pasado fue una prueba piloto, a ver cómo funcionaba, desde luego se ha consolidado ya como el espacio infantil de referencia, yo creo que es un espacio muy adecuado para ellos y para ellas, se lo están pasando fenomenal, es un espacio además de arbolado, de sombras para los días que haga más calor, y como ves hay un poco de todo y están disfrutando muchísimo. Yo creo que los Carmenac tienen muchos protagonistas, pero no cabe duda que las y los chiquis son especialmente protagonistas, así que bueno, da gusto verles disfrutar de esta manera. La verdad, Amaya, es que fíjate que hoy tampoco es que haga un día de mucho sol, y los hinchables, estos los acuáticos que digo yo, tienen una acogida que vamos, ¿eh? Bueno, es que yo creo que eso es éxito seguro, ¿no? La combinación niño-agua siempre funciona, así que es verdad que, bueno, además estamos en verano, hace muy buena temperatura y vienen todos ya con el bañador, la chancleta, preparados para disfrutar desde que antes de abrirse ya. Y luego tenemos, fíjate, todas las asociaciones, colectivos que tenemos en Baracaldo, un poquito de tiempo libre, que también están aquí haciendo diferentes talleres. Bueno, yo creo que eso es el ADN de los Carmenac de Baracaldo, ¿no? Esa es un poco nuestra razón de ser, ¿no? Todos estos colectivos que además colaboran en preparar todo el programa de fiestas, que trabajan todo el año a Arantxa para que lo podamos tener en los Carmenac, y que hoy, como ves, están todos los diferentes colectivos con todas las personas voluntarias que están con todo el cariño haciendo que los niños y niñas se diviertan en estas fiestas. ¿Cómo va por ahora el balance de las fiestas, Amaya? ¿Has podido disfrutarlas? Yo los disfruto, es verdad que se disfruta de otra manera con Teresa Alcaldesa, va muy bien, ha habido muy buen ambiente este fin de semana, buen ambiente en todos los sitios, en Chosna, en los conciertos, por la calle, yo creo que ven... Empezamos con ganas y vamos a seguir así, desde luego. ¿Por qué anda que no nos queda todavía, Amaya? Mañana que es el día del Carmen, día festivo en Baracaldo, la misa en la Urrescu de la Antiglesia... Bueno, ya sabes que son días intensos, uno tiene que dormir un poquito menos de lo normal para cuadrar el horario, pero lo hacemos encantados, o sea que muy bien. Muy buenas, opa, oye, contadnos, sois de Ainara, veo, ¿no? Sí, de Ainara. Oye, estáis aquí ya con ganas, ¿no? ¿Habéis empezado hoy? Estamos empezando ya, nos queda toda la semana, así que eso. Imagino que os iréis turnando, ¿no? Sois unos cuantos. Sí, sí, somos unos cuantos, somos unos cuantos. Aquí tenemos pintacaras. ¿Eso te va a decir? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos pulseritas, así. Ah, mira, qué chulo. Bastante bien. Pintacaras aquí y aquí taller de jena. Ah, o sea, tenemos para elegir y todo, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Oye, ¿qué tal el segundo aquí? ¿Son buenos alumnos? Sí, sí, va. Están haciéndolo fino y rápido, ¿eh? Oye, cuéntame esto cómo se hace. A ver, coges ahí. Coges el tubo ese, transparente, y vas metiendo bolitas. Ajá. Cortas así, así, como se puede ver aquí. O sea, van eligiendo ellos los colores, ¿no? Eso es, eso es. Y lo vas metiendo con el palito y luego para atarlo con lo verde y ya está. Y queda súper chulo, sí. Oye, cuéntame, ¿te estás haciendo una pulsera? Sí. ¿Te han dicho cómo se hace? No. O sea, te han salido a ti. Tú eres muy lista, entonces, ¿no? ¿Ya habías hecho antes o qué? No. ¿No? Oye, ¿y cómo? ¿Vas eligiendo los colorcitos o vas eligiendo tú? Sí. ¿Sí? Y luego te vas a poner aquí en la mano. Me han dicho que tienes también ahí, fíjate, pintacaras, taller de jena. ¿Vas a probar todo? Intentaré probarlo todo, pero no sé si me dará tiempo. Bueno, si no, ya sabes que van a estar aquí toda la semana. O sea, que puedes venir otro día, ¿no? Pues sí. ¿Sí? Y tú, cuéntame, ¿te estás haciendo una pulsera también? Sí. ¿Sí? A ver, ¿de qué colores? ¿Vas cogiendo tú los colores que te gustan? Sí. ¿Sí? ¿Y te van diciendo aquí los chicos cómo se hacen? ¿Sí? Sí. Oye, cuéntame, ¿qué tal las fiestas? Muy bien. ¿Has visto a Jolín ya de Abruya? Sí. ¿Sí? ¿Estuviste en la bajada? Sí. ¿Sí? ¿Y luego has estado en las barracas o algo? Sí. ¿También? Bueno, pues te queda un montón de días para disfrutar, ¿no? Sí. Sí. Uy, aquí tenemos, mira qué guapa. Te vas a hacer la pulsera a juego, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Seyel. Seyel. Oye, cuéntame, aquí están haciendo pulseras. Sí, es muy guay. Ah, si estás haciendo una tú. ¿Habías hecho antes alguna pulsera? Sí, ya sé cómo se hace. Ah, o sea, que ya sabías hacer pulseras. Oye, y veo también que tú te has echado aquí, has estado ya en el taller de Jena, ¿no? Mira qué bonito, María. Qué chulo, ¿no? Gracias. Pero luego hay que tener cuidado, ¿no? Para que no se te caiga y esas cosas. Oye, cuéntame, ¿has estado ya en las barracas? Eh, no. No. ¿Y aquí en los hinchablas has estado o vas a ir ahora? He estado en ese. Sí. ¿Y qué tal te lo has pasado? Muy bien. ¿Y sabes qué? Quedan un montón de días de fiestas, ¿no? Pues a disfrutarlo, ¿vale? ¿Quién te ha pintado la cara? Eh, de las tú no te las has pintado, ¿no? Te la han pintado a ti. Sí, ¿dónde? ¿Allí? ¿Has estado en aquel puesto? ¿Y tú les has dicho lo que querías que te pintaran en la cara? Sí, ¿y qué es? A ver, cuéntame, ¿qué tienes ahí? Es como este. ¿Eh? Es parecido, ¿no? Sí. Sí. Oye, pues está súper guay. Y mira, y aquí estamos viendo... ¿Tú te has hecho? ¡Hala, qué chulos, ¿no? Los tatuajes estos de género, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿os habéis hecho antes o es la primera vez que os hacéis? ¿Eh? No sabíamos. ¿La primera vez? ¿Te habías hecho antes tatuantes? Sí, yo también. ¿Tú también, o tú? Sí. Oye, cuéntame, esto hay que cuidarlo mucho, ¿no? Para que no se caiga, ¿o qué? ¿Hay que cuidarlo, hay que hacer algo especial? Hay que estar más de dos minutos y luego ir a la fuente y sin secarse ni nada. Usando las instrucciones ya, ¿no? Para que os dure esas cosas. Oye, contadme, ¿habéis estado en las barracas ya o qué? Sí. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. ¿Y en la bajada estuvisteis? No. ¿No visteis a Jolín y a Diabrum? No. A ver si les vemos por aquí, porque suelen venir por aquí. Vale, a pasarlo bien, chicas. ¡Hala, qué guapa estás! ¿Cómo te llamas? Agave. Oye, ¿qué te han puesto? ¿Tú te has visto lo guapa que te han dejado? Sí. ¿Sí? ¿Y les has dicho tú lo que querías que te pintaran? Sí. ¿Y han tardado mucho tiempo o ha sido poquito tiempo? Eh... ha sido corto. Sí, pero tú has estado seguro súper formal, súper quieta, ¿verdad? Sí. A que sí que has estado formal. Hombre, lo ha hecho más bien, ¿verdad? Y le ha encantado. Sí. Mañana va a repetir y todo. ¿Vas a repetir? Sí. Pero mañana de otro, ¿no? Te puedes pintar otra... ¿El que ya te has pensado el qué? ¿Qué les vas a pedir? Sí. ¿El qué? A ver, mañana de qué nos pintamos la cara. Eh... el de Hello Kitty. ¿El de Hello Kitty? ¿El de Hello Kitty? ¿El de Hello Kitty? ¡A la que chunga la vas a estar, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal te lo estás pasando en las fiestas? Bien. Bien. ¿Y has estado este fin de semana en las barracas o algo? Sí. ¿Sí? ¿Y no te dan miedo las barracas? No. ¡Hala! ¿Y tú sola te montas? Sí. Jolín, qué chica más valiente, ¿no? Sí. A disfrutarlo. ¡Caixo! Oye, que os he visto que os habéis echado ahí, ¿no? ¿No está fría el agua? Sí. ¿Está fría? Sí. ¿Y habéis venido preparados, ¿no? Con los bañadores y esto? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué guapa estás! ¿Qué te han puesto en la cara? ¿Una mariposa? Sí que... Oye, ¿y el agua no está fría? Es que me he quitado la pintura. Ah, pero no se te ha quitado. Se ha pintado el pelo. Te has pintado el pelo y todo. Oye, dime, ¿está el agua fría o no? Sí, sí está. ¿Qué estás, con la tata? ¿Eh? Sí. Tengo. Oye, contadme qué tal lo pasas aquí. Bien. Sí. Sí. ¿Habías probado ya alguna vez? Sí, el año pasado lo probé. Ah, o sea, tú ya venías, ya sabías cómo era esto, ¿no? Ya has dicho... Y la toalla, imagino que te habrás traído toalla, ¿o qué? Sí. ¿Quién la tiene ahí, está? Sí. La toalla, que está por allí. Sí, ahí. Os tiene ahí guardadas las toallas, las zapatillas y todo, ¿no? Sí. Qué bien, oye. Creo que tú también te has metido en el agua, ¿no? Sí. Y como que, a ver, te has venido aquí preparado con las, no sé, las aletas o con algo, ¿no? Solamente con la camiseta y el bañador, ¿no? Y luego te habrás traído ropa de repuesto, ¿o qué? Sí, porque ¿cómo está el agua? Al principio está fría, luego caliente. Luego ya le coges el tranquillo y ya no lo notas, ¿no? No. Oye, ¿te has montado en algún otro hinchable o en algún otro sitio? No, solo ahí, ahí. Solo en... A ti te va lo del agua, ¿no? Hola. Cuéntame algo, cántame. Sí. ¿Cántame algo? Sí. He subido en la escalera. ¿Has subido por la escalera? Sí, aquí me... Y ha bajado por el tobogán, ¿no? Y me quitó la pintura. Muy buenas. Gracias. Contadme, ¿sois de Yasky, ¿no? Bye. Oye, contadme, ¿qué estáis aquí haciendo con los peques? Pues nada, estamos haciendo aquí unos talleres de malabares, allí de pintar a de Abru y a Jolín, que son las mascotas de las fiestas, y al fondo tenemos pintacaras. O sea, que tenéis un poquito para aquí, para que elijan, ¿no? Sí, sí, para pasar la mañana bien. ¿Qué tal, qué tal se portan? ¿Son buenos alumnos? Sí, son buenos, son buenos. Sí, ¿no? Ha estado muy bien. Con esta peque he estado yo antes en otro taller, que estaba allí. O sea, que veo que se van pasando de un lado para otro, ¿no? Sí, así cambian. Oye, y vosotros, imagino que también nos iréis turnando, ¿no? Bueno, esta mañana nos toca unas, nos turnamos en días, pero ahora toda la mañana aquí. Porque también tendréis que disfrutar vosotros un poco de las fiestas, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Tendréis que sacar tiempo para todo. Claro. Oye, ¿y esto un poquito va a ir cambiando cada día o son más o menos los mismos talleres? No, cada día cambiamos. ¿Cambiais? Sí, tenemos distintos. Oye, tienes que estar dándole vueltas entonces aquí al Coco para ver qué traer, ¿no? Sí, sí, sí. Es complicado, parece que estés todo el año trabajando y ahora en fiestas también. Sí, eso es. Ahora en fiestas la práctica. Bueno, hola. Hola. Cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí? Malabares, para hacer malabares. ¿Para hacer malabares? Fíjate, con arroz. ¿Sabías que se podían hacer malabares con arroz? Sí. Ah, ya lo sabías, ya habías hecho. Ya se puede con harina. Ah, o sea, que tú ya habías probado, ¿no? Sí, en el cole. ¿Ah, tú también? Sí. En el cole, cuando hicimos un taller de vender cosas a los demás cursos, hicimos estos. Oye, ¿y es complicado esto de hacer ahí cosas con las manos, manualidades? Sí, un poco. Hay que tener maña, ¿no? Hay que saber, ¿o qué? Sí. Oye, ¿y luego en casa te coges el arroz de ama y te pones a ir también aquí malabares o qué? ¿O no te deja? No me deja. No te deja, no dices el arroz en casa para comer solo. Oye, ¿y luego vais a jugar con ellos, con los malabares? Sí. ¿Te lo llevas para casa y esas cosas, no? Sí. ¿Y luego te irás también al resto de talleres o qué? Sí. O sea, que te lo vas a pasar en grande, ¿no? Sí. Pues a disfrutarlo, chicas. Gracias. Que no paras de moverte. ¿Te gusta a ti esto de bailar o qué? No, pero quiero salir de la tele. ¡Hola, mundo! Oye, cuéntame, ¿qué estás aquí a la cola? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Ya sabes para qué es esto o qué? Sí. ¿Para qué es? Cuéntame. Hay que meter un globo dentro de otro cortando y luego meter arroz. ¿Y eso para? Para hacer un malabar, ¿no? Para apretar. ¿Para luego jugar con él o qué? Sí. Oye, tú tienes cara un poco de bicho, me parece a mí. ¿Tú te has portado bien? Sí. ¿Tú te portas bien siempre en casa? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y ahora aquí en... Aparte de esto, quiero decir, vas a estar también, yo que sé, ahí haciendo, pintando a Jolín, a Deabru o algo. No sé. O no sabes, tú vienes aquí y lo que caiga, ¿no? Sí. Sí. ¿Y tú? También. A ver, ¿y habéis estado ya en otro o habéis estado en el primero? ¡A un mundo! Hemos estado en el de ahí haciendo una chapa. Ah, ¿también? ¿Os habéis hecho chapas y esas cosas? Sí. Mi mochila. Ah, que te la han guardado, ¿no? Sí. Para que no se te pierda. ¿Y tú? ¿Habéis visto que ahí hay un hinchable de agua? ¿Cómo que de agua? Hay uno allí, uno con agua, pero tenéis que venir con el bañador y con la toalla, porque si no... Yo tengo que cambiarme. Ah, tú has traído por si acaso ropa, ¿no? Sí. Yo también. Tú también. ¿Tú has estado en las barracas ya o no has estado en las barracas? Eh, sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cuánto te metes tú en las atracciones que dan más miedo o las que no? Más o menos. En todas, más o menos. Ah, en todas. Tú no tienes miedo a nada, ¿no? No. ¿Y tú? ¿Has estado en las barracas? No. ¿No has estado todavía? No. Pues ya sabes, tienes que decir aquí que te lleven, ¿eh? Sí. Iker, que has venido aquí con Amá. Sí. ¿Ya te has echado el ojo a alguna cosa que te guste de aquí o qué? Eh, no, todavía no. Acabas de llegar entonces, ¿no? Sí, sí. Hay un montón de talleres, Majo, para hacerte de todo. A ti como eso de pintarte la cara, ¿te gusta o no? Eh, sí, me gusta. ¿Y de qué te gusta? Eh, de... Eh, de... Dile a él, dile a él. ¿A ti te gusta pintarte la cara? ¿A ti no? ¿Y qué te gusta de todo lo que hay aquí? Las chapas. Ah, hacer chapas. ¿Vais a hacer chapas? ¿Y de qué, eh? ¿Podéis elegir vosotros? De la Unión. Ah, tú de la Unión te vas a hacer una chapa, ¿y tú? También. Ah, mira, ¿qué, sois los dos jugadores de la Unión o qué? Sí, sí. ¿Los dos, tú también juegas en la Unión? Sí, jugamos en la Unión. Ah, no sabía yo. Bueno, yo sabía que tú sí, pero no sabía que también jugabas en la Unión. Oye, ¿y qué tal? ¿Os estáis pasando las fiestas? Bien. ¿Qué habéis hecho? Este fin de semana, ¿qué habéis hecho? Ir de vacaciones. ¿Ir de vacaciones? ¿Pero has estado aquí también, o no? Aquí todavía, a ver, aquí en Bilbao sí. Pues eso, ¿y has estado en las barracas? ¿Todavía no has ido a las barracas? ¿Y tú has ido a las barracas? No. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis que decirles aquí, eh, que os lleven a las barracas, ¿no? ¿O qué? Sí. Vale, pues ahora, mientras disfrutamos aquí, ¿vale? Vale. Gracias, chicos. Muy buenas. Que te he visto aquí todo un artista pintándole la cara a la Peque, ¿no? Sí, bueno, se intenta. Oye, contadme, ¿sois Data Ravi, verdad? Sí, Data Ravi tal de Abai. Imagino que os estáis turnando, ¿no? Porque tendréis que disfrutar también de las fiestas, ¿no? Sí, sí, sí. A veces hay también que cambiar un poquito de turno porque, vamos, a veces es un poco saturado. Oye, cuéntame, habéis empezado a las 11, creo que ha sido, ¿no? Sí, 11, 11 y media, sí. Y ya os veo que no paráis. No, 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 no. Y eso que está haciendo un poco malo y hay menos gente, pero cuando hace bueno, vamos, mucha cola. Te has venido aquí para coger fuerzas, ¿no? Sí, un poquito de café para soportar. Sí, sí. Oye, cuéntame, ¿estáis pintando las caras? ¿Os dicen ellos lo que quieren o...? Sí, nos lo dicen, mariposas, unicornios, un poco de todo, pokémons también, lo que sea. Entonces tenéis que ser unos artistas, porque claro, para que, yo qué sé, te piden cualquier cosa y para la imaginación. Hay que tirar de imaginación y a veces del móvil, por si acaso, porque miramos a veces en Google también, para coger un poco de inspiración, pero sí. Imagino que ya habíais practicado antes, ¿no? Sí, sí, llevamos ya en Navidades y también lo hacemos, o sea, esto ya es rutina, o sea... Oye, contadme, aquí tenéis pintar caras, pero tenéis otras cositas, ¿verdad? Sí, tenemos globos para hacer chapas, jama, que son como perlitas para hacer figuras y un poco de todo, la verdad. ¿Te has visto lo que te han pintado la cara? Sí. ¿Y has pedido tú que te lo hicieran? Sí. O sea, que puedes elegir, ¿no?, si eres una mariposa o lo que quieras. Sí. Oye, y cuéntame, ¿qué más has estado haciendo aquí? ¿Eh? ¿Has estado en algún otro taller? Sí. ¿Y cuál? En el tobogán de... ¿En el tobogán has estado también? Oye, ¿y has visto que hay ahí uno que es acuático? Sí. ¿Ahí has estado? Pero te has traído todo, ¿es el bañador o qué? El bikini, ¿no? Sí. ¿A que lo tienes ahí el bikini? Sí. Pero te has traído ropa luego para cambiarte, para no tener frío, ¿no? Oye, ¿y qué tal? ¿Está fría el agua? Sí. ¿Sí está fría el agua? Sí. ¿Cuántas veces te has puesto, te has metido en el tobogán? Cuatro. Cuatro veces, ¡ostras! Y ahora vas a seguir por aquí disfrutando, ¿no? Sí. Estoy viendo que tienes una plancha aquí. Sí, efectivamente. Yo me he dicho, pero esta mujer que se la pone a planchar la ropa, pero ya veo que no. No, todo menos ropa. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues mira, son unas bolas que con el calor se juntan, entonces puedes hacer formas, dibujos, y está muy chulo. Ahora, qué guay, ¿no? Pero eso, ¿cómo en dónde lo has aprendido tú? ¿En el Ikea? En los farobes, sí. O sea, que vas al Ikea y en vez de comprar tú aprendes a hacer cosas, ¿no? No, compro las bolitas estas y luego ya con el Pinterest pues veo los dibujitos. Vale, o sea, imaginación al poder luego, ¿no? Un poco. Sí. Mucha imaginación sobre todo. ¿Qué tal va la mañana? Estoy viendo aquí a tus compis que están ahí todos. Sí, están ahí mirando porque poco hace. ¿Aquí qué pasa? ¿Que solamente trabaja una o qué? ¿Los demás miran? Nos vamos turrando. Ah, vale, os vais turrando. Sí, hombre, aquí hay compañerismo. Nos queda otra, ¿no? Porque tenéis que estar aquí un montón de días juntos, o sea que toda la semana. Mucho amor. Buenas. Hola. Oye, contadme, ¿qué hacen estas chicas tan guapas aquí? Pues haciendo jamavis mientras mi padre nos guarda la fila. ¡Abuela, soy famosa! O sea, que te están guardando la fila y vosotras estáis por aquí vagueando. Sí, acabamos de irnos. ¡Abuela, soy famosa! Cántale algo a tu abuela, a ver, ¿te animas a cantar algo? Eso no, otra, esa, otra. A ver, eres un cagón, eres un cagón, todo el día en el batería, en los tobillos, el pantalón, eres un cagón. Hay que practicar un poco más, ¿eh? Oye, veo que te has hecho un tatu, ¿no? Sí. ¿Tenéis todas las tatuas? Las tres. Qué chulos, ¿no, chicas? Sí. ¿Y esto luego cómo hay que cuidarlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Para que no se vaya? Pues, o sea, te lo haces y más o menos 10 o 20 minutos y te pones agua y luego esperas que se seque el agua. O sea, usando unas instrucciones y veo que las habéis aprendido, ¿no? Sí, sí. Oye, no sé si habéis visto que ahí hay un tobogán de estos con agua. No sé si os vais a animar. Hay un allí, el de allí, ¿qué veis allí? Es para agua, o sea, tiene agua abajo. Yo me quedo... Digo, por si venís otro día para que vengáis con el bañador. Sí, es que yo me he ido al tobogán de metal y me he quedado pegada porque llevo pantalón corto. O sea, que no vienes equipada para las fiestas, mujer. No. Cachis. Nada, chicas, pues para pasarlo bien, ¿vale? Vale. Aquí tenemos a Miguel. Hombre. No faltas, ¿eh? No faltas ni un año. No faltáis, vamos. Eso es lo bueno, que no me falte, que no falte yo. No, no, que no falte, que no falte, Miguel. Ni tú tampoco, claro. Ah, no, no, que nos sigamos viendo. Bueno, trabajando. ¿Has visto que tú y yo nos vemos siempre trabajando? ¿En medio de vernos ahí de ocio? Hemos empezado a ser de la familia. Yo te digo. Oye, cuéntame, que estáis haciendo trenzas, ¿no? Trenzas, sí. Trenzas, hacemos allí caretas, cariocas y bueno, lo que estamos haciendo todos los años. Oye, ¿ah? Y aquí estamos. Oye, pero tenéis aquí bastante gente, ¿eh? Porque estoy viendo que hay una gola. Bueno, bueno, bueno. Vamos, que los chavales han empezado fuerte el primer día. O cuando lleguemos, sí, 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 sí. Pensábamos, hemos estado ahí, digo, a ver si este año no van a venir tantas gente. Porque además, como el cielo estaba así un poquillo, ¿no? Por el día, por el día. Porque ha habido este... No, para montar esto hemos tenido que venir antes. Claro. Y había un viento que digo, igual nos lleva la jaima a esta. Pero no, está en su sitio, Miguel. Nada, pues aquí te dejo, haciendo trenzas. Gracias, Arantxa. Hola. Pero qué guapas estáis, chicas. Hola. ¿Cómo os llamáis? Irati. ¿Irati? Y a ella. Oye, pero ¿qué te han puesto en la cara? Estás súper guapa las dos. Ale, y tienes un tatu también. Pero yo no. ¿Tú lo haces luego? Claro. Te da miedo. ¿Te da miedo los tatuos y no hacen nada, ¿verdad? Dice que le pincha, pero si no habla. Estos no pinchan, estos son de henna. Esto es una pintura que te la ha echado encima. ¿Y por qué no esto? No es un micrófono, de verdad. ¿Te ha gustado el micro o qué? No, no es de verdad. Claro, que no es de verdad. Sí, va a ser que tiene una... Mira. ¿Ves? Pero tiene aquí la espuma. Hola. Hola. ¿Se puede cantar? Ya vale, vale. A ver, cántame algo. ¿No me cantas nada? ¿No me cantas nada? ¡Hala, qué vergonzosa! ¿Tú sí? Cántame algo. Ya no quedan mariposas, ya no quedan rosas, esas que me grabaste tú.